Calles en Bosque de las Lomas se cubrieron de granizo tras la tormenta que cayó la noche de este 31 de julio. No, nosotros sí está grave, vamos en sentido contrario, sobre puro hielo. Sí, con el 4x4 ahí vamos. El C5 capitalino reportó los peores encharcamientos sobre el paseo de los tamarindos y bosques de radiatas.